No, 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 que bien teca Que onda los pibes Acá justo puedes consultarlo con Papa Noel Hey, gracias en malvarado ¿Cómo va, líder? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien, vine a hacerte ahí Y yo que me alegro Decime bro, escucho, soy todo Soy todo pies Ok, yo soy todo nariz Mirá, tengo un retinue Ahí para venderte Si, 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 ¿Cuál es ese? No, lo tendría que ver, por modelo No lo conozco Uy, la puta madre ¿Vos lo tenés por acá, Gobir? No, yo lo tenés en el garage ¿Gobir le hiciste? Si, si, así le digo No coge ni a un palo, parece No, no No la moja ni en la ducha, Rey Me parece perfecto Yo soy de esa gente también No la pongo ni en el cansoncillo Por lo menos tenés con qué ponerla Yo ni eso tengo Yo aunque sí, aunque sí Ah, sí ¿Sabés qué? Yo cojo mucho menos que o igual No, yo menos, ¿sabés? Que yo cojo menos Yo menos, gato de mierda Yo, yo menos, yo menos, yo menos Yo nunca cogí Yo nunca cogí Nunca cogí Yo tampoco, yo tampoco Está bien, está bien A mí me la ponen, no la pongo Bueno, a mí me la ponen ¿Te gusta que te la pongan? ¿A quién le decís? Ah, te voy a retar Mirá que a este le podés dar si querés ¿A cuál, a cuál, a cuál? Te lo dejo, a este Ah, con que vos sos el gobir ¿Sabés por qué te dicen el gobir? Porque coges como Vladimir Pajita y Adormir Ja, 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 ja Uy, no, me equivoqué Me equivoqué, era Jo, 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 jo Me presento, muchacho Para el que no me conoce Yo soy Papá Anuel Brrr, meravito, bebecita Brrr Bebecita Los duro con los duro ¿Te tengo que traer el auto? Sí, sí, traeme Que lo tengo que ver Puta que te parió Los kilos, los palos, los palos Los kilos, los kilos Los multipliqué Brrr Dale, dale, dale Vayan, vayan Uh, compa Esta nave te ha hecho un desastre ¿Querés que te la limpie? Uh, ya, dale Ahí la está abierta Solo por el mínimo precio De mil dólares Va a quedar reluciente, jefe Mil dólares Los Illuminati Rara hasta la muerte Me cago en la madre del diablo, bebé No, no, no Vos, amigo, así que precio amistoso 8 mil, jefe Tranquilo Ah, 8 mil ¿Y a los mejores amigos cuánto es? Los mejores amigos Tienen un precio Que es más que nada Por la mitad de año Viste el agradecimiento Hacia su persona Que es de 20 mil Por limpieza Ah, bien ¿Y a tu familia cuánto le cobras? No, eso ya es algo Un lazo que tenemos En nacimiento Ya son 70 mil, jefe Bien, ahí Pero lo pueden pagar en cuota Viste a ser familiar Este se confía un poco más Si, si, voy, voy Che, está lindo el auto DC ¿Eh? Color fuego Parece Charizard el brother ¿Cierto? Se lo ve fresco al pana Uh, tienen dos autos iguales Estoy flasheando Uh, saltá que tenés El verdadero chicloso El líder ¿Y ahora? ¿Ahí sí? Ahora sí, pa Gracias, Rey Me acabo de despertar Y siento como si tuviera El peso de un chaleco En mi cuerpo Y sí Creo que todo Uh, uh, uh Casi tranquilo, tranquilo Jo, 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 jo ¿Cómo estás, caballero? Jo, tranqui Ey, Tiago Borgueso Gracias por el chup ¿Cómo vas, Rey? Jo, 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 jo Oiga, Morenito ¿Podría brincar, por favor? No, él, este, este, este ¿Yo? Ah Yo no soy Morenito, jefe Soy más blanco que la nieve Este, el afro Acá son todos negros Ah, bueno Está sordo igual Yo no soy negro ¿No ves mi piel blanca? Jo, 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 jo ¿Qué pasó? Eh, bueno ¿Cómo andan? Ando buscando a alguien Que me pueda cotizar un coche Yo mismo puedo Servirle para lo que necesite Caballero Usted solo dígame Eh, ¿qué andan? Ando Viendo cuánto me costó Una camacho ¿Una camacho? Venga por aquí Ajá Jaballero Le voy a mostrar los precios Jo, jo, jo Bueno, te recolgó el visto Bueno Pará, 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 pará Pará ¿Qué vino el que me había traído el auto? Sí, sí Ah, no te digo, boludo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este Este ¿Cómo le va? ¿Doc? ¿Este? ¿Doc en doc? Sí, ese Estamos hablando Y no se habla con la boca llena Rey ¿Todo bien, Mati? Che A ver ¿Cómo se llama este auto? Retinue Retinue A ver, bancame que me fijo En la lista negra De los que se portaron bien A ver si lo tengo ahí Fíjate, fíjate ¿Cuánto te salió este? ¿Cuánto me salió? Sí, sí Tres millones Pero voy a ver A ver si me lo deja Menos este A ver, a ver Nada más Y no flaquea La hora de Budear Mi tísterite Che, gente No se trago Pasa que abrí el Discord Papá Anuel Me pregunta ¿Para dónde? Es problemática Semi-automática Y no flaquea La hora de Culear Uno era así, ¿no? Se junta conmigo La fauna No dice autista ¿Qué? Qué temazo, amigo Callate ¿Qué te he dicho? Blam, blam ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Cómo dijiste que se llamaba, padre? Retinue Retinue Y te puedo dar Cuarenta mil Por este ¿Cómo? Cuarenta mil Te puedo dar Cuarenta mil Vos me estás Estás loco Y... Pero este Medio que Medio que no me gusta Este ¿Cómo? ¿Pero qué tiene que ver Que no te gusta vos Si vos no lo vas a comprar? Y, pero yo le veo El potencial ¿Entendés? Hasta ahora Nunca lo escuché nombrar Y no creo que nadie lo quiera comprar A este ¿Cómo que no? Si hay un montón Que me preguntaron de acá ¿Ah, sí? Tráemelo Sí, sí El otro día Uh, no está ahora Ah, viste, viste Jo, jo, jo Pero mirá Este es como el Sentinel ¿Cómo no te lo van a querer comprar? Si está roto Che, alguien tiene un traguito de agua ¿Alguien tiene un traguito de agua Antes que Papá Noel se haga uno con la nieve? Tengo una ¿Qué hacen con más cara esos hijos de mil putas? Y otra amiga No me llegó ¿Cómo que no? ¿Te la pasé ahí? Ahí está, gracias jefecito Te voy a hacer un descuento De 15 dólares De nada Así que te voy a pagar 15 dólares menos Creo que es así, ¿no? Si te hago un descuento Es porque te tengo que dar menos Claro Te voy a dar 39.985 Ahí, ahí Casi, ¿eh? O no Cerramos en 60 60 Me estás cortando las petuñas, Rey Las rey hace poquito Y vos me las estás cortando, líder Andá a preguntar este cuánto valía ya en la otra concesionaria Y sí, pero como que está medio feo, ¿viste? Pero no sé No sabés lo que corre, aparte Está bien Dejémoslo en 50 ¿Qué te parece? 55, ni vos ni yo 55 Vamos a hacer una cosa Como me gusta negociar a mí Jugamos unos Daduki ¿Te parece? El que la tiene más larga Pero por cuánto querés jugar ¿Por 10k? ¿O por 5? Por ejemplo Si vos ganás, 60 Si yo gano, 50 Ok, dale Ah, no Pará, pará, pará Que me había dicho 55 o no Y, pero eso era así Ni vos ni yo Pero vos querés 50 Si ganás 50 Si yo gano, 60 Que hable la suerte Príncipe Caspian Ya mismo, eh Tiramos unos dados Mi Rey Dale, príncipe A la cuenta de 3 1, 2, 3 La concha de tu madre Yo dije el mejor de 3 Nada más que vos no me habías escuchado El mejor de 3, brother No lo creo Mirá, mirá En la empresa concesionaria Esta familia Queremos que nuestros clientes Entiendan nuestros métodos de venta A la perfección Siempre es el mejor de 3 A no ser que gane yo De la primera Ahí se revertiría el trato Y ganaría directamente yo Ok, a ver Otro, otro Dale, dale Vamos a hacerlo 1, 2 3 Ah, gané Listo Es mío a 50 No, no, no Mirá Por lo que yo tengo entendido Esta familia Se maneja de esta forma Pero bueno, dale Vamos a hacer una más Porque papá Tiene honor A la cuenta de 13 Recen muchachos Por su compa Que me parece ¿No me escucha? No, no, no Le cuesta Le cuesta Capaz la barba esa que tenés Sí, sí Escupí La clock y el clock corriendo Siempre andamos ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí va Ahora sí, ahora sí Dale Contame A la cuenta de Jo, jo, jo Al tercer jo Empezamos, eh Jo, jo, jo No, no, valió Porque vos lo tiraste después Vos lo tiraste después Y todos vimos que vos lo tiraste después Alcansa La concha de tu madre, brother Está bien No te escucho, eh ¿No me escuchás? Ahora sí, ahora sí Ah, bueno, dale, dale 60.000 La concha de tu hermana Bueno, ahora te voy a traer Tu respectivo dinero Porque soy un tipo de palabra La concha de tu vieja Hijo de puta Hijo de puta Concha de tu madre La primera vez que pierdo los Davies Por 10k, boludo Concha de tu madre El servicio se vendió a 55 Concha de tu madre Ey, dos a uno, ¿no? Dos a uno Falta uno Listo, le voy a decir Que falta uno Uno, dos, tres Demasiado Cuidado 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 ¿Sabes qué? Me están diciendo Por la cucaracha ¿Qué? Que Me olvidé A ver qué me estaban diciendo Ah Que acá vamos a hacer dos ¿Cómo acá vamos a hacer dos? ¿Y el mejor de tres? Por eso Falta una ¿Mejor de tres? No No Sí, sí, sí Falta una Falta una No, no, no Hacés como trabaja Esta familia El mejor de tres Es dos Claro Usted no fue a la escuela Parece El mejor de tres Es el que gana tres Ah, bueno Bueno Ok, listo El que gana tres Me falta una para ganar Por eso Bueno, dale Dale Y te cuente Uno Dos Tres Listo Acá Acá Sí, sí, sí Pero Pará Tres El número romano El número romano El tres Es nueve El mejor de nueve Concha de tu madre Concha de tu madre No, no, no Ya está Ya no te doy chance Pasame tu paypal Hijo de remil Millones de mujeres honorables Porque en esta familia No insultamos a nuestros Clientes 148 Concha Viente tu madre Me rompió el horto Decí un número Y te meto Un bate De lano Hasta que te salga Por la boca Es el horto Es el horto que dijo Es el horto que dijo El horto que dijo El primero Y yo apoyo 148 148 ¿Tendrá algo adentro esto? Ahí tiene Caballero Hijo de remil Quiero decir Cliente Destacable Se fue estafado Espacio 1 Barra vender Espacio 1 Espera un segundo Corranse Salgan todos Salgan todos Salgan todos Aléjense Te lo van a robar Este Dale Barra vender Espacio 1 Ahí va Ahí va Quiero ver una cosita ¿Qué es barra vender? Boludo Y en el celu Boludo No sabes cómo se hace La barra en el celu Que sos gobir Que le notas que sos gobir No es coje ni abajo del agua No Y bueno No ve como vean todo O te pensás No no Ese no era negocio El negocio era que me venga con todo lo que está en el baúl Si no son 10 lukas Te estoy dejando No 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 Dame 10 lukas Lo dejo Mirá que garka que es compañero Me está sacando partes del motor Para que me cueste Cómo me la hice Salte doc Salte doc Dale Doctor, ahí va Perfecto jefe, un placer Buenísimo Que no hay nadie más aparte de mí No, hay otro con cara de No sé qué, de duende, pero estás comiendo verga Ah, ok, ok, ahí como verga Ahí voy a atenderte, parame que Termino el negocio Permiso, permiso Permiso Ya me dijo Que su nombre era Susana Que era sana Que no fumaba Espera que no terminé Tengo otro negocio ahora ¿Tenemos otro negocio? ¿Ah, sí? Sí, sí, ahora te compro el Sentinel Opa, me gusta tu actitud jefe ¿Viste? ¿Cuál es el Sentinel? El que está ahí, el Rosita Ah, ese es full tuning, eh Todo lo que son Rosita son full tuning Ese Sentinel te sale 9 millones jefe 9 millones En plata de afuera Bueno, como su voz te lo compro a 15 millones ¿Qué? ¿Cómo? Para ver, bancame que me fijo la lista de precios Fíjate Y jugamos unos daditos, obviamente Eh, ¿cómo mierda era? ¿Quién vende coches aquí? Doctor, ¿no se va a comprar ningún coche usted? No, no, ya me compré Tengo tres No, tengo cuatro Nunca su tibra es para conder lo que es de ese Y hace un camuflaje ¿Quién es lo que quiere, concha de tu abuela? Vamos a comprar todo al chino Me voy a comprar este Este te sale 75k, jefe ¿75? Ok Entonces por dados lo bajo a 65 No, no, esto no se negocia porque Porque me duele la panza Ok, ok Entonces 75 me lo dejaste Exacto Escuché 70 70 70 por ser amigo Te rompo el culo y saca la cuenta La ley me gusta Si me lo rompe No, no, 75 75 de más Te lo vendería 80 Así gano 5 más de lo que me cagaste recién allá De forma sucia Si, si, me estafote Pero yo se la dejo pasar Porque en esta familia queremos que nuestros clientes estén satisfechos Le pego un batazo, ¿lo puedo matar? ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? Ahí afuera, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá cómo pega el batazo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué es? ¿Qué pasa por acá, muchacho? Uno no puede hacer una compra extractiva, bro Es desmayado de un cliente Voy a tener que llamar a la suerte Vamos a tener que llamar a control animal, bro cómo le van a hacer tremenda cosa más están las cámaras que vieron que nos vino a pegar acabamos de compararse una otra cosa él les vino a pegar entonces está perfecto, tienen todo el derecho a violarse el cadáver, nos vemos hola SWAT tengo acá un atentado terrorista un sujeto con un bate se lo introdujo en el culo hasta que le sangre ok, ya están en camino van a venir con tanques de guerra van a venir con tanques de guerra ok, corran, corran se está yendo no, no, no no, no se está escapando el delincuente lo estaba probando, brother salte doctor se le pegó un chingla cuando salió amigo, lo maté yo no me la conté que pasó amigo, no sabía que se estaba haciendo se estaba haciendo el muerto yo le pegué y lo maté de verdad que tenés el chicle más grande de tu vida che, está todo bien con este muchacho llamen ahí al MS así yo puedo seguir cerrando negocio mi amigo es médico perfecto, perfecto acá al lado ah, bueno piola yo también soy médico pero no tengo nada acá yo soy médico de cabecera bro, tengo la cabeza en la pecera yo soy médico de cabezas digo de cabecera yo soy médico de la concha de la vieja ¿de sabe cuál? yo soy médico de tu hermana ¿sabe cuál? la mía de Artur muchas gracias señor eh, eh, mi 0-0 gracias pero su no, no yo soy del polo norte polo norteño me dicen a mí 75 hijo de puta no me querás bajar 5 lucas porque voy a llamar a seguridad que te abrace vos tenés ay que me abrace ay, ay, ay que me abrace ay ¿qué carajo está pasando? ay, ay, ay bueno, dale, ahí te pongo el precio, rey espera, pero espera, no, no te puedo te transfiero y ponelo a un dólar ¿qué van a vender, jefe? ¿cómo? que me lo pongas un dólar y te transfiero a los 75.000 ¿cómo? eh, no es esto, mirá, mirá a ver el Sentinel anda a ponerle precio si querés ¿dónde? ah, 75 este, el Sentinel rosa ahí vengo vale tan barato, jefe, se lo deja y, pero ¿cuánto estaba este? y este no se consigue, jefe, eh ¿cómo que no se consigue? saltá, chile no, no ¿estás seguro que es de esos? ¿qué dices? este sí se consigue este es el clásico no es el 3 es el clásico ¿en serio? ¿y si es el único Sentinel que hay? no hay otro, eh ¿estás seguro? yo tengo mis dudas entre el Sentinel 3 y el Sentinel clásico no sé si es el mismo, eh no, no, no anda, fíjate una corrida porque capaz que nos cabe eh, compañero, eh a ver fíjate fíjate que no hay otro te le echo un vistazo tu mente plasmaré no me late me quiere cagar ese me quiere cagar ese buen hijo de puta me quiere cagar ese y vos le viste el cigarrillo en la boca y los anteojos negros mirá que cae acá con toda la suerte sí, sí fíjola, mire le ofreció un trago ¿vos me lo podés tunear cuando te lo compré? está full tuning este, compa pero, o sea, la parte la facha la facha, la visual ay, pero te voy a tener que cobrar el precio sí, sí, ya sé ah, obvio sí, sí, sí listo, derruta y el mismo precio derruta atlántica, rey que está en los santos, ¿no? ¿o me vas a cagar? eh, no, no te voy a cagar me vas a cagar buenísimo te voy a dejar que me cagues la cara perfecto, obviamente en el peso de esta familia queremos que nuestro cliente sepa toda la verdad la verdad y nada más que la verdad, rey bien, quiero que me cagues la cara de conchoclo ¿podría ser? mirá, el choclo te lo debo pero tengo un sorete que me está tocando la puerta hace media hora, compañero no sé si te sirve déjame un aguado bajá un poco bajá un poco que me suele el fonololo dale, fonololo todo tranquilo me acabo de levantar pero bien de 10 perfectirigísimo, rey venite para la conce que está llenísimo de gente y somos solo dos trabajando bueno te cuento mi situación no después de haber estado 24 horas despierto dormí 6 horas y volví así que a la mierda estás ATR perro cumbia cajetear a piola gato entonces venite haz una cosa venite con otro peinaduki otro antiohuki bivote falso todo pero si si haceme caso pa venite así y con otra ropa si si papá voy con la cabeza de duende listo no me conoce nada puede ser no dije nada listo pero por las dudas pinta que te pongas algo bueno listo no me dio bola nos vemos no me dio bola no me dio bola no me dio bola no me dio bola si si subís a mi oficina no te asustes que estuve con una chica y dejó la tanga rosa ahí traqui capaz era hasta hasta yo con peluca uy pero son los 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 van y que onda te fijaste hola 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 que onda me escuchas te escucho porque nosotros el centi en el que tenemos en la concesionaria si que no lo veo ahora pero lo vendemos 82.182 por eso te digo boludo ah porque yo me fijé en la lista que te había pasado Waldees si yo ese yo ese hoy lo tiré a 200 porque para mi no es el 3 capaz es el 3 está con otro nombre pero yo lo vi y está 82 en nosotros pero cuando me olvidé avisarte de ese que quería cambiarle el precio para verlo si porque está mal boludo o sea pero mira que este está full tuning ¿a cuánto lo vendemos entonces? y para mi boludo o sea nosotros lo compramos a 82 no a 50 lo compraste vos no 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 digo si en la fábrica en el depósito ¿cuánto lo compramos? lo compramos a 68 pero lo vendemos a 62 si por eso te digo o sea ese auto mínimo no sé cuánto está tuneado pero vale no sé boludo 130 por ahí ¿estás seguro que están caros? ¿cuánto vale el tuning? bueno 100 10 10 10 ponele 10 un poco más va no 10 no un poco más de 10 pero no no creo que sube más de 10 porque si no no tendría sentido para eso se compran de fábrica lo tunean ellos viste bueno y decirle es que para mí no es el mismo ok ¿me escuchás? ¿me escuchás? ¿me escuchás? ¿me escuchás? ¿concha de esto madre? amanecer amanecer mientras la brisa acaricia tu huevo yo te haré un bebé Concha la lora, amigo No sé por qué se bugea lo de la voz ¿Me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Me escucha alguien? ¿Alguien me escucha? Hola Concha la lora ¿Me consiguieron el precio ya? Sí, pero está bastante más caro Estoy viendo si lo podemos bajar Porque no sé si ese es el precio Lo que pasa es que se está fijando Porque hay un par de autos que subieron un montón de precios Porque pasaron a ser importados de la nada Pero este no es importado Y eso es lo que se fue a buscar allá Este es Duende Verde Les presentaba Duende Verde Duende Verde, que vos allá me querías vender este ¿O no? Que este no es importado Ahora sí El Sentinels ¿Ahora cuándo? Si me lo mostraste ayer Es importado Estás loco vos Alta cara de pelotudo Tienes Duende Me gusta ¿Qué pasó? ¿Y abajo de la máscara? A ver No, no Abajo de la máscara ya rompe expectativas Uy, casi, eh A ver, a ver Soy un duende bueno Me falta el puche ¿Dónde está? ¿Por qué me voy a cambiar? No, no Dejate esa La concha de tu madre Che Illuminati Me jodan la madre del diablo Eh, tírate algo Tírate algo Ah, pará Que creo que esto tiene bocina gángster encima Una bocina que ya no se consigue, eh Sí La probé La probé esta bocina Ah, la probaste Sí Sí, bebé Sí, ayer fui a dar una vuelta Casi lo compro Ah, entonces me parece que este es de lo Uh, pará, pará Que encima no hay radio, viste Medio que se recortó la señal La concha de la mamá Vendémelo, vendémelo Vendémelo si hay confianza ¿Cómo confianza, caballero? Si yo no lo vi nunca en mi vida No, pero hicimos negocios A ver, bancame un toque Que voy a llamar a la cabeza de esa chicha López ¿Qué, qué? Más conocido como la concha de mi viejo Escuchame Dale Llama a su viejo Hola Entonces, ¿qué onda? ¿Cuánto se lo dejamos acá al vehículo? Esperá que estoy al lado tuyo Ah, ¿dónde estás? ¿En qué parte? Ah, ok, ok Dale, dale, dale Eh, vení Pero decime, ¿cuánto? Que me está esperando ahí a cerrar Sí, por eso Sí, fíjate vos, boludo Pero, o sea 82 mínimo Porque es lo que nosotros lo vendemos O sea, de ahí O sea, vos decís 82 Pasa que hay que saber si es importado o no ¿Es importado? Y bueno Para mí, o sea Nosotros nos figura como Sentinel 3 No como Sentinel Classic Esa es mi única duda, amigo Bueno, ya fue 82 Ya sé No, no ¿Cómo? Está tuneado Está loco Ah, ok, 95 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Al final el precio Al final el precio a costo de nosotros Nos sale más de lo que te lo estoy vendiendo O sea, si te lo vendo a este precio Perdemos plata Y además que está tuneado Está dando la espalda Ah, qué boludo Pensé que era vos, boludo Y encima está tuneado Full Y tiene un par de cosas que son exclusivas Así que 93 Así que 93 tampoco es tanto Me parece Ratita McLean Esperá, mirá En la cuenta tengo 90 mil Perfecto Entonces nos hacemos negocio Una mierda Tomatela antes que te saquemos a la patada Ratón de mierda Loco Oigo a la gente de tu calaña Pidamelo Pidamelo y estar afuera Hacemos 90 ¿Sabes que no los tiros? Afuera ¿Cómo que a los tiros? Sí, sí, sí Es seguridad No tiene ni arma en la funda No, no Pero él tira disparos de felicidad Si somos todos de Navidad ¿Entendés? Dispara alegría ¿Ves? Mirá Mirá como lo dejó a tu compañero Y no te hagas loco Que es el siguiente Yo te disparo De la verga Mirá como te disparo ahí atrás No, amigo Salí Con la vereta Con la vereta Rey Mirá como lo dejó Convulsionando Bueno Entonces 90 Y después te traigo Dale, dale, dale 90, 90 Y porque Tenés cara de puto Te lo dejo a 90 Y ya está No me debo nada Mi cuenta Es que no tengo cara Soy Ah, bueno No, no es en mi cuenta Ahora te pongo el precio Y voy a apretar el músculo H Y lo compras A ver ¿Dónde tenés el músculo H? Set Vehicle Price ¿Cómo se llamaba? Sentinel Clásico 90 1, 2, 3 Delicia Ven como la cara Te combina con la brilla Dale, dale, dale Abrilo Listo Ahí está Comprale, comprale Compralo Está, a ver Como que me modificaron Un toque de la garganta Yo decía Como que me cagaron A palo Y te adormea Auto, ligué Perfecto Paro Ahora venís que tenemos que hacer los papeles Nos tenés que pasar tus datos Y toda la secuencia Y tenemos que tunearlo Exacto, exacto Vamos, vamos para allá ¿A dónde? Te sigo Eh, mira Yo tengo un RS Pero exclusivo Cuidado, cuidado ¿Te lo dejo acá? Sí, sí Ahí va Regálame Aunque sea un fantoche La bocina no la toques entonces Si es exclusivo No, no, no Se la saco Sí, sí, vos sos regato No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No se la saqué Pará ¿Le podés sacar los datos acá al sujeto O querés que se los saque yo? ¿Quién sos? ¿A quién habla? No, se los saco yo Vení, vení Compañero Ajá Vos tuneás el leo Yo me los llevo Vení para acá Bueno, llévalo Bueno, dale Yo se los tuneo Esperá que no sabe Cómo querés que los tunees Ah, es verdad Bueno, le saco yo Ah, este está re indeciso Ponete contra la pared Contra la pared Contra la pared No, no, no Vamos a ver Conocemos a todo el mundo Y todos sus gustos Sí A ver Mirá, miráme a mí A ver Uy, ¿puedo estar ahí? Poné cara de gil A ver Uy, bastante focha Mirá la cara que te voy a poner A ver, mirá la cara A ver la cara A ver la cara Ahí Uy, el mandibulita Uy, corta a tu hermana Cuando se le sale la baba Y ve a la ricachona Ahí está No tengo hermana Por eso mismo Porque se le salió tanto la baba Que murió No No, no Ahí está Ahí está Eh, nombre Nombre y apellido Que lo anoto acá Peironite Para que así te hago el contrato Peiron con P-I-R o como? Peiron P-I-R-O-N P-E-R-O-N No No, no Peiron ¿Te crees que te lo escribía en un papel? Peiron Ah Peiron 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 ¿Latina o la ye? La y griega Y Y Bien No, no Pyron No bien Pyron Eh, ahí está Lo Ahí va Pasame ahí tu DNI A Pyronite Me dijiste, ¿no? Pyronite Nate Nate Te paso conmigo Pyron Nate Nah Te la creíste Me llamo Jorge Dice ahora Tutum Pss Toma pa Eh Perfecto, perfecto Listo Ahora La 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 patente Duki A ver la patente que tengo Dildo 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 Me gusta el Dildo Eh, ¿qué significaba? ¿Qué significaba Dildo? En inglés La mamá de argüello puta ¿De quién? Bueno muchacho Siempre lo discriminaré No sé qué será de su vida Es un policía puto Que bueno No sé Siempre estoy acostumbrado Viven hablando mal de él No sé qué onda Si es policía Debe ser idiota Sí, sí, sí Como todos los pocos Seguramente Que se mueran los policías Ok Ahí está Y bueno El número tuyo Ya lo tienen por acá Así que nada más Tomás que te doy el contrato Si lo firmás Dale Te firmo todo Un autógrafo también Porque soy el más chupapija De la ciudad Y vos ¿Y vos quién sos? Che, ¿me escuchan? Hijo de la chingada Eh, ¿me escuchan? Perfecto Sí, hola Claro que sí Muy bien Listo Dale compañero Cualquier cosa nos manda Un testubilis Uh, ¿y esa motora? ¿Qué onda? ¿Se puede ver una serie Ahí en la telecita que tiene? ¿Se puede ver Netflix? Tiene la luz Pero tuneada Hasta la concha de su madre Es que video 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 Vamos Tengo que pagar el premium Vamos a ver Que te lo tuneo Dale No vemos muchachos Que voy a morir Hasta luego Ahí está Agarrate ahí la calculadora Si querés Así vas calculando Agarrate vos La calculadora ¿A dónde? Fijate así Te va a cagar Yo te hago la calculación No, esperá, esperá En serio Me va a cagar Porque estoy corto de dinero No, vos lo vas a cagar a él Por eso la calculo yo Che, mirá que Uy ¿Quién me está sacando todo? Mirá que está bastante Bastante caro Esto No sé por qué Te lo vendí tan barato Bueno, ya son 15 lucas de mano de obra ¿Qué 15 lucas de mano de obra? ¿Sabés cómo te rompo los dientes? Mirá, tenés este Tenés este 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 ¿Qué pone? ¿Qué pone? Mirá que cada vez que paso por un anelón Son 1.700 ¿Este? ¿O este? Ese, ese No te escucho Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte y claro Ese, ese, ese Que tiene de costadito ¿Cuál es ese? Ay, disculpame Pégame de vuelta Te rompo los dientes Está bien, está bien Bolvé, bolvé, bolvé Yo sé cualquiera El que es todo negro Con los bordes rosas Por favor, por favor, le pido Ey, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha Ahí está, ahí está Ahí se escucha Ay, qué boludo Ahí está ¿Cuál quiere? El que es todo negro con el culo abierto Con el borde rosa Este Ahí está 1700 Anotá Donde Zully ¿1700? Sí, sí ¿Estás seguro de lo que decís? Si querés mirar mis ojitos, brother Te doy ahí el celular Estoy en una mierda, miro tus ojitos Y mirándome a los ojos fijamente, brother Para que sepas que no te estoy mintiendo Ok, ok Voy a creer en vos, dale 1700 Perfecto Los skrks Skrks No sé qué es esto A ver, a ver A ver, está cambiando acá abajo Los skrks Ahí, estos tres nomás Ok En negro En negro 600 Anotá, ¿dónde, hijo de puta, eh? Dale 600 Exhaut Tener el caño de escape, creo que es Sí, el caño de escape, mirá El que tiene es este azulcito Pero, mirá Tiene ahí 700, eh Alguno de todo El azul, el azul Ah, ese es el que ya tiene Así que, como ya está puesto Nada más te cobro 3000 Mentira, mentira, mentira No, no, no tenés nada Nada, duende Las luces, las luces Uh, mirá Lo luce con cruz Apa, ¿y esto qué mierda es? ¿Qué mierda? Ah, para cromarlo No, no, ni a gancho Uh, está bueno igual así, compañero No, no, no Sacame esa mierda Ruf Ah, mirá Para que no te dé el solcito en la cola Uh, ahí arriba Ah, no, en el techo En el techo Mirá, unos pinchos en el techo Uh, mirá Corte camioneta le pega Nah, ¿qué? Uh, mirá Para irte a la tonina con tu esposa La zorrita Me voy de las carmas Uh, mirá La tonina Y a la vez Una camioneta Uh, ¿y esto? No, una escalera atrás Para trepar sin ningún problema El techo A ver, sigue pasando Uh, una escalera negra Uh, una escalera más negra La escalera negra La escalera negra Pero cuál Tené la Ah, mirá Esta es del color secundario No, eso es de cromada No, no Es color secundario O sea, si le cambio el color secundario Se le va a cambiar el color de esto ¿Seguro? Sí, segurísimo No, no Dejame la negra Negra Ahí está, negro No sé, eh Está bien 1700 1700 ¿Dónde? Anotá Dale, va Dale, vende Que te la estoy chupando Mira Bueno, los frenos Ya está full tuning Transmisión full tuning Suspensión Está semi full tuning Está en la anteúltima Porque ahora agregaron otra Así que esta está a 2000 ¿Querés que te pongas la última? A ver, abajo de todo ¿Cómo queda? Esta es abajo O sea, así está ahora Abajo de todo Pero tenés una que está a 2000 Que no sé por qué Pero está un poco más alto Que es más caro No, no Dejámelo abajo Dejámelo abajo Turbo tiene El piso, pa Le he echado el piso, pa Ah, mirá Esto es la jaula de adentro A ver Pasa Uy, yo siempre le pongo la última Para cerrar a tu bach La que ya tiene, ¿no? A ver cuál tiene Ah, no Pero mirá que le cambia la butaca también, eh Mirá, mirá adelante Sí, sí, estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Tiene esta ¿Cuál? ¿Cuál tiene? Y yo le dejaría la que tiene Sí, sí, dejá esa Dejá esa Está fachera Rata inmunda El motor tiene el de quinta generación O sea, el que ya no existe más Así que viene ahí por vos Líder La ruta Un calco Mirá, un calco Ahí, mirá No No Esa mierda De madera El auto No Sí, sí, sí Gana flama Esto está muy lindo A ver Uh, mirá esto Uh ¿Quién esta boca? Hoy la pongo Hoy la pongo No, mirá Con esta boca Decís groserías Las groserías que quieras Con impunidad total Diez Puta, trola Sucia Encima, esto Esto igual Si Si lo guardá Eh No, pero dejale eso De ruta Dejáselo De ruta atlántica, rey De ruta atlántica Paz, nos vimos ¿Cuánto sale eso? No, ese ni se lo noté Que está de 60 pesos Él se va corto Ahora mirá adelante A ver Te miro de adelante Mirá Ok Piqui 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 Y está la barbita La barbita del coche Una F, mirá Eh F en el chat, va Uh, mirá un cañón de escape adelante Ah, no tenía nada Creo que eso sonaba Para disparar Mamá dispara Uh, yo le pondría el del F, eh Dispara leche Ok, dejále la F Este está a mil, mil F F F en el chat ¿Qué chat? De tu culo y mi hip hop Uh, mirá este es el de atrás Ah, igual el de atrás Es una mierda Pero Le podés dejar de color secundario O sea que el color secundario Cambie con el de atrás Ah, sí, está valendo Está valendo ahí Bueno, el cosito que dice Terroil Divice 500 está este Si lo querés Me tomás 500 Adentro No, pará Ya te la boca A ver, a ver el negro Este ¿Y cómo estaba? Así Así estaba Bueno, dejalo como estaba Dejalo como estaba Perfecto, perfecto Está lindo como estaba Bueno, luces Zenón ya las tiene Joya Le pongo el neón El neón La lucecita de abajo Eh, sí, sí, violeta Cuando quieras Uh, mirá el nacarado Ah, no ¿Qué es esto? Sí, sí, nacarado Uh, pero también le cambia Lo de adentro A ver, a ver Yo le pondría Mirá, yo le pondría Este Mirá, mirá No diga nada A ver, a ver Yo le pondría Eh Uh, cambia flama Sorprendeme, sorprendeme, pa Pará que tiene más Más colores Que la concha de la vieja Mía Este le pondría yo Mirá Ese Ese va, eh Ese sí Te va, eh Dejale ese, pa Dale, pelotudo No podés ser tan inútil Si te borró la cuenta La concha de tu hermano No, mentira Vamos, 6.160 Anotá 200 Eh, sí, 200 No, 500 más Porque le hice los dos colores Y pará que quiero ver Otra cosa A ver Cambia algo ahí Uh, sí, mirá Cambia solo el interior Violeta, violeta Ah, bueno Entonces no tocó nada Listo Perfecto La rueda ¿La querés cambiar? La rueda Sí, otra No me gustan esas A ver Pásame Mirá, yo te paso Las que están más piolas Para mí son estas Siempre le pongo la misma A ver, pasa Alguna más Más clásica O sea Lowrider Sí, Lowrider Pa Es una mierda La Lowrider ¿Este sí? Esta Esta la única Es que zafa Dejale esa fue 500 Anotá 500 Ahí donde es Uli Adentro Está floja la butaca Adentro creo ¿Qué color es? Sí, sí A ver Yo le dejaría en blanco Mirá A ver moraditas Está buena Ahí está 300 más Y le puedo poner esto Mirá A ver si Corteseada de la casa Uy Blanco Uy Qué lindo Autódromo Bueno Hasta ahora ¿Cuánto es ahí? ¿Cuánto tenés ahí? 3000 pesos nomás Ah Baratito No, está facha Ahora no te lo vendo Ni a palo Devuélveme la plata Ahí está ¿Cómo es la secuencia Entonces ahora Caballero de la noche? ¿Ya está todo? Sí, sí ¿No hay nada más Para agregarle? Hola, 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 hola Ahí está Ahí te escucho Hola, hola, hola 7460 dólares Sumale 2000 ¿Cómo que 2000? Sí, bro ¿Sabés lo que me duele La mano de tanto estuñar, jefe? Tuve que poner Todos los colores ¿De tanto qué? Pinté a mano Todo De tanto estuñar Ok Ah Ah, no Cobrale 1000 nomás 1000, 1000 Precio amistoso Un poco 8460 Apaga ratón 8400 cerramos Dale, dale Hace ese modo El número redondo Pero me debés un favor A repillo Por 60 pesos Hacele Cuando quiera Hacele una factura Si uno puede sacar el auto Hasta que lo pague Ahí va Qué hecho Uy, igual sabés Que hicimos mal Que ahora lo vas a tener Que guardar sí o sí Y se te va a perder el calco No, no Tranqui, tranqui No hace falta Ok, listo ¿Sabés la foto Que me sacó ahora? Olvídate Qué feo auto Disculpa que te lo diga Che, ¿y de dónde vas a sacar La plata nuera Que no te alcanzaba La concha de tu madre? No, no De verdad Recién me acaba de pasar Este hijo de puta Sí, sí, dale, dale Y mi mamá Y mi mamá Se llama la Virgen María Loco Y yo me llamo San Nicolás Y yo me llamo Eh, barbita Te muestro Te muestro Yo confío en ti Confío en ti, brother Sé que un negro asesino Jamás asesinaría A un bebé Ah, ¿qué tiene que ver? Transferí los dos mil que faltan Dale, ratón Transferíselo ¿Qué dos mil, hijo de puta? No, no, dale Dale, paga Paga nueve, Luca Paga nueve, Luca Mi comisión Te voy a meter un patazo En la cabeza, negro Che, vengo, eh Decime a qué cuenta paso Los ocho mil Pará, que tengo que anotar El auto que compré Doscientos noventa y siete Mmm, inchequeable Ah, sesenta acá Paga, cagón, dale Esperá, le tengo que pagar a él Era de él Yo manejo la La cuenta de la De la concesionaria No, no, no Era doscientos noventa y siete Eh Vendí El sentinel Oh Che Eh Papá, Anuel ¿Qué pasa, líder supremo de las asociaciones agriculturas indígenas del norte? Pasame tu cuenta Que si te pasa los ocho mil cuatrocientos Dale, mi cuenta es No digas piloto de ese Porque te mete un balazo en la concha Viste, viste Dos, siete, tres No me hiciste factura, ¿no? No Dos, siete, tres ¿Me dijiste? No, no, no Ahí está Dos, siete, tres Dos, siete, tres Dale, padre Ocho mil cuatrocientos No me llegó nada, eh Falta sesenta dólares, eh Ahí está Perfecto Dos Ocho mil cuatrocientos Me viste Me tenías que dar dos, siete, tres mil pesos Dos, siete, tres mil Bueno, listo, negro Me llevo el auto que estoy de ruta Dale, uh, eh Muy facha Creo que es el auto más facha que tu nié, compañero, eh Y viste Obviamente Estoy a conocer el té con el cliente, eh ¿Qué es esto? Nah Me la va a chupar en el camino El de tu vieja en Budapest ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bájate ahí ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Se lo ofrece un auto, no? Bueno, me voy Nos vemos Ah, los autos Uy, usted vende panchos Tiene pinta de que está sobrado para comprar un auto de alta gama ¿Cuál quiere? ¿El más caro? Se lo traigo ya mismo, jefe Ya Escuchame ¿Cuánto me cotiza la nave? ¿La nave cuál? Esta ¿Esta nave? Y no sé ¿Está full tuning? Está full tuning Y bueno Viene con los aderezos Uy, el aderezo No se consigue ya, eh ¿Vamos a tirar una fotito? No Me gusta la adereza Vamos para allá ¿Tenés salsa golf? ¿Por qué no pusiste De comprarte tu radio? Salsa golf y salsa tartara Salsa golf Ok ¿Salsa béisbol tenés? Sí Salsa fútbol Sí Me gusta, me gusta Me gusta tu actitud Tengo la Coca-Cola Perfecto Perfecto Che, vende la nave Si se la compro compa Está cotillada Che, pero una pregunta ¿La salchicha ¿Te la llevás vos toda En el orto O me la dejás a un paro? No, para No, la salchicha Me la llevo ¿En el orto? ¿O no? Y yo me la tengo que llevar En algún lado Te la tienes que llevar ¿O no, líder? Eso, a ver Ya veremos Y la salchicha viene ¿Con o sin pan? Viene todo Con una lluvia De papita El pan de los padres Opa, opa, opa Me gusta Me gusta Me gusta El negocio Y otra pregunta Que te quería hacer ¿Viste? Yo porque no sé mucho De los salchichos móviles Pero ¿Vos te sentás En la salchicha móvil ¿O no? La camioneta, hermano O sea, te las termino De calentar con las nalgas Ah, o sea Un negocio re hondo Me gusta tu actitud Me gusta tu actitud Te escucho, Riri Voy a ponerlo a cocinar Después te llevo unos panchitos Perfecto, líder Muchas gracias Tartara y cuatro béisbol, ¿no? Eh, no, no Ponés salsa golf Salsa béisbol Salsa fútbol Pero salsa handball No, porque está todo mal, ¿eh? En gimnasia Me ibas para el orto, jamón Así que no quiero saber nada, compa Sí, sí, sí Aguante el soccer, bro De A Aguante la Playstation Aguante la Playstation, tío Aguante los jueguitos de computadora, ¿no? ¿Para qué coger? Claro, tú ¿Cómo era que dice? No tengo No tengo nada Y tengo, tengo todo No tengo, Alex ¿Cómo era que decía? Ese, bro El anterior Yo calculo que este, eh Sí, ese también, bro Ahora, si yo pondría La línea violeta Con el de las calaveras Queda nadie No, pero se puede uno solo, men, pa Sí, sí Pero te quiero decir Ve que hay una línea celeste Y una blanca Si pintaría la blanca Y violeta Olvidate, olvidate Ahí está Ahí está ¿De qué país sos vos, compañero? Porque ahí está el argentino, rey Sí, yo soy argentino Pero prefiero El argentino Toto puto Narigone la concha de su mare Chucha la hueona Los argentinos Vayanse a la concha La hueona, culiá Dile, bro Igual no soy argentino Soy de Puerto Rico, hermano Tranquilo Yo también, yo soy el papá Noel El papá Noel Me grabé, viste Uah, bebecita Habla una banda Bebecita Ok Bueno, entonces Pintura, hermano La línea está blanca Pintura La línea blanca Ahí sí La línea blanca No, me la conté Que tengo conjuntivitis Líder ¿Me escuchás? Sí No, sí, sí Yo te escucho ¿Tú me escuchás? Yo te escucho ahí ¿Qué te iba a decir? Ya se te calentó la nariz Sí, no, papá Noel Falopero Escuchaste línea blanca Y ya Mirá, mirá Más blanca que la concha Mi vieja Encrustada de joyas Escúchame Esto déjalo Esto déjalo celeste Ahí Ahí No me convence A mí tampoco Estaba mejor como estaba Rey Sí, sí Igual voy a ponerle Ponle el vinilo ese Que habíamos dicho hoy El violetita Ok, ok Mirá que este ya se lo puse Así que me lo va a tener que pagar No hay problema No hay problema 9000 pesos Sí Era legal Esta 9000 pesos Perfecto jefe Perfecto Hermosa 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 ¿Qué pasó? Como que casi me hago piensipa Hermano No sé No me la conté No me la conté Compañero Ahí está No tenés algo para tomar Si me da algo para tomar Te lo dejo gratis El arreglo Ahí tiene hermano Olvidate Padre Disfrútalo hermano Que tengo un día Con él Nos vemos Rey Que sabe hermano Luego cuando consiga un par de dólares Voy a venir por un coche ¿Ok? Dirijillo Princesa Nos vemos después Perfecto dirijillo Mira Escucha Escucha A ver A ver Uy Suenan todos los parlantitos Me gusta Me gusta Arrope Rey Era la época en la que dejé la universidad No dije nada Escucha Pancho Dotto Pancho Croto pa Pancho Croto No me gira algo para tomar Rey Si Rey Señores Tengo una C Rey Luego tiene algo que habíamos hablado Recuerda Recuerdi Recuerdi Ya mismo voy Te lo di a Boti Me lo diste a mi No A mi no me lo diste Gato Gato De mierda Gato Ah mentira Todo peor Todo peor Tiene el límite Límite Vos está en el límite Límite de que Pero que me estás dando Tiene el escroto A ver Otra vez Otra vez Perfecto Dale que me llega Opa Opa Ganga Style Listo Rey Muchísimas desgracias Gracias para usted Digo gracias Sigo cocinando El Pancho Croto Si Con el Pancho Croto Rey Venga por acá Señor Espagueti Momento Quiero un Panchito Antes Tome Ahora te lo llevo Ahora te lo llevo Si querés Rey Cracci Tome 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 Tranquilo Yo se lo doy Vamos Ponle Salsa fútbol americano Pa No No Se fue la mano Nos vemos Che Este El seguridad Este es machete Gente Con otro PJ Así que le voy a hacer La secuencia Para que vaya entrando La mascarita Rey Acordate De que Porque la apuraba Si el chavo estaba probando Estaba repicada La secuencia Ahí está compañero Mirá Vos viniste a pedir trabajo Hace cuánto Dos días Y yo te dije Que te iba a hacer Una prueba de dos días Dándote trabajo Como seguridad Así que No ¿Se escucha? ¿En serio? No Desactivé el chat De vos Soy un pelotudo Si Si No Mirá Que chupapito No sé Que me está hablando No pasó nada Broderé La de Men in Black ¿Y hace cuánto Se escucha? Hace un montón Concha de tu madre Bueno Ya está Bueno Vos viniste acá Pum Pum Bla 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 Mucho texto Mucho texto Trabajaste Te dije que te iba a poner a prueba Dos días Te puse a prueba dos días Trabajaste piola No te pagué un sorete Porque bueno Era para la prueba Y no sé ni cuánto Se le paga la seguridad Así que Te voy a ofrecer un trabajito Vos te voy a meter acá Para que venda con nosotros Porque tenés labia Para tenés labia Además tu acento Me hace recordar A los fideos con tuco Que hacía la concha de mi abuela Ah Porque la he hecho mejor Así que De ahora ¿Cómo es tu nombre? Fabrizio 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 Matoni Bueno de ahora Te voy a llamar Espagueti Porque me hace acordar El espagueti Que cocinaba La gordona Toda ahí Entangada Así que Tranquilo Que te voy a contratar Y te vamos a tratar De la mejor manera Espagueti Grazie 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 Realmente Grazie Mira Y me Príncipe Ya tienes el trabajo Ahora fíjate Acá Te va a aparecer Un menú A ver Puedo verlo ¿Te parece? Clarividente Olvídate Ahora En el menú ¿Qué te aparece? Vehicle management Tomás Claro Apreta enter Display Ahí está Donde dice display Ahí tenés Todos los vehículos Que están en el stock Para vender ¿No? Perfecto Donde dice Store Son todos los vehículos Que están acá De muestra ¿Viste? Todos esos que están afuera Están en el store Set vehículo Price Eso No sé qué mierda Eso es poner el precio Ponerle el precio Exacto Ahí te van a aparecer Los modelos Siempre al vehículo Obviamente le ponés Precio al que está afuera Una vez que vos haces una venta Cerrás el precio Todo Por ejemplo Te quieren comprar ese Vos vas Entrás acá Pones set vehículo Price Y elegís el modelo De ese auto Y pones el precio Que es Y después Dice drive Stock vehículo Es para darle a la gente Para probar un auto O sea Lo sacás al auto Y lo probás Pero eso No lo hagas Porque últimamente No lo estamos permitiendo A no ser que estés Con otra persona más Igual Ahora voy a decirle A los muchachos Que te asesoren Cualquier duda Vos le decís a ellos Y te tiene que pasar Ahí Sachi La lista de precios Así que Perfecto Así que ahí le voy a ¿Cómo se dice? Le voy a avisar Que ya te dejé todo ahí Por la radio Discord Así que vos después Hablá con él Para que te dé los precios Y toda la movida Perfecto Gracias Y los autos usados Y eso por ahora Solo lo puedo comprar yo Así que Vos solamente Te tenés que encargar De vender los autos Que están acá en stock Todos los autos Que son fucsia Están full tuning Eso es una data Importante ¿Y este quién es? Soy un cliente Pensé que era Escoso Por eso te trata así ¿Cómo? ¿No te pareció Que era el que vos sabés? Sí, sí, sí ¿Está igual o no? No No me la conté Estás igual a No, no Estás igual a uno Que labura con nosotros Compañero Por eso Ojalá Estoy buscando más laburo Estoy re pobre No, no O sea que El otro era negro ¿Viste? Y vos sos blanquito Pero viste Que a veces Los ojos andan Medio malolete ¿Viste? Los olete de contacto La miopía La miopía Bebecita Che Papá Noel drogadicto Venga por acá Dame un subito Ya estoy Pero una cosa Que te digo solamente Él es nuevo empleado Pasó de seguridad Empleado de acá Con el último cupo Disponible que quedaba Así que Andá ayudándolo Viste Si te pregunta algo Y ahora Hay que hablar con el otro Para que le pase La lista de precios A la radio disco Perfecto Vamos a buscar al otro Está acá, ¿no? ¿Tengo que tener la plata encima? No Desde el banco Ok, perfecto Más para creo Che ¿Dónde? Me le disculpa La interrupción Pero Me está queriendo cagar Por eso ¿Cómo que te está queriendo cagar? No, no, no ¿Cómo va a querer cagar A un cagador, brother? ¿Usted está loco? ¿Usted se quiere ir En un viaje En salchicha gratis, bro? Ahí está Perfecto ¿Se quiere montar En la salchicha? ¿Sabes lo que me dijo Manuel? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dice Le digo Dame 10, Pancho Uh, muchas gracias Le digo Bueno, cada uno está a 20 Me dice Le hago un descuento Quedan 570 No sabe con quién está hablando O sea, yo acá Estamos en esta familia ¿Sabemos? ¿Se piensa que no sabemos sumar? Mirá, puede ser que no sabemos sumar Que no sepamos multiplicar Y que no sepamos dividir Pero sabemos Cuando hacemos una buena compra Rey Eso te lo puedo asegurar Y esa nave Es tremenda compra Más que nada Si viene con los aderezos Que vos me dijiste Ya te dije que sí Pero bueno Me dijo Compi que no la compra Está bien Mi compi Es un crack Pero bueno Si te ofendí Te regalo los panchitos Rey Perdón No, no No te quise cagar Era la promo Yo a la gente No, no, no En esta fase Hacemos este tipo de promo Usted no puede hacer esas promos Mil disculpas Mil disculpas Por la interrupción Pero acá Quería hacerte la presentación De un nuevo empleado Con el último cupo disponible Que quedaba Entró el señor Espagueti 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 Sí, sí Así que un aplauso Papagueti Bienvenido a esta familia Bravo Bravo, bravo, bravo Bienvenido Bravo 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 Magui, bravi Perfecto y ligillo Príncipe de la tinebla Uh, hace scratch Bravo, bravo, bravo Bravo a todos Bienvenido Mirá como se escuchan Mirá como se escuchan Ahí los altavoces Esos son los que instalamos Hace poquito Rey Toda esta familia Le da la bienvenida Espagueti El nuevo vendedor De esta familia Mejor estafadora De la ciudad Como que estafadores Esta familia, perdón Se pescó Fútenlo en obras Exacto, exacto, exacto Ahí está Eh, lo que te quería decir Era vos que vos sos El coso Para que le des Todo lo Después le mandes El link De los precios Al dick Y le diga solamente Lo del músculo Control F Para escribir Y así se la hace Súper fácil Y nada Que lo vayas asesorando Un poco Cualquier duda Que te diga vos Y todo eso ¿Está bien? No hay ningún problema Perfecto, dirijillo Compa, igual ya más o menos Entendió el sistema Pero cualquier duda Antes de hacer algo Que no esté seguro Avisame a mí O a cualquiera De todo ello Así de Hacer la cuestión Dale Espagueti Perfecto, gracias Acá tranqui Que si haces algo mal Nada más te cortamos la cabeza Quédate tranquilo Uy, mirá esa nubecita Uy, no la conté Che Rey A la mierda Por eso What What the fuck What the fuck What What the fuck Qué chingón Qué chingón What Está re picado La secuencia De Bueno, bueno Vamos a hablar De lo Dejemos hablar un poco De mí Para hablar un poco Más de mí Entonces Anda Vení conmigo Que te llevo A ponerte Va, no Con vos Más fácil Así Le decís los talles De la ropa que tenéis Y se va vistiendo Dale, perfecto Dirigí yo Cualquier cosita Le voy a pagar Al chino este Porque merece Que le pague los panchos Perfecto, perfecto Cualquier cosa Me avisa Señor Espagueti Gracias Cualquier Salió Puto Bebecita Lo quiquearon al digiri No sé Porque estacionó mal El auto Me dio un bocal A Raider Putita Me chupa la pija Me chupa bien la pija La concha De tu madre Bueno Mentira bro Te felicito Por lo que aportás A esta familia Igual no te hagas loco Que hay solo Papá Noel Loro ¿Eh? Yo soy un duende Tu mamá Es un duende ¿Y este? Papá Papá ¿Y este? ¿Y este qué hace acá? ¿Y este qué? ¿Qué hace bautiéndote acá? Papá Ah Está todo piola Miliculpa Está todo resarpado El piola Príncipe Capian Estaba por llamar a la policía Pero tranquilo Perfecto Perfecto Queda un tacho en la puerta Acordate que lo pateo abrí, abrí, dale que no quiero estar encerrado con un meca mirá si me arregla toda la buquía del ojete no, no, tranqui, tranqui perfecto, dirigí yo, muchacho vamos, vamos, vamos che, pará, arcohíri, vení a la bajita, a la bajita tengo una re sequen para contarte después tengo que hablar pero mal, eh vamos a quedar pirando algo que están buscando de nosotros y a quien tienen agarrado se puede hablar con ¿estás seguro que se puede hablar con ojito? amigo, pero fue todo con ojito ok, ok, contame, contame esto lo tenés que saber vos, Ryan y yo ¿por qué? porque la primera pérdida de información es pa cagada perfecto, contame, soy todo pies me llegó por una muy buena base una muy buena base, una muy buena data excelente, algo de confianza mía que bueno, que al parecer lo estuvieron apretando ¿sí? por una deuda de plata y le dijeron ¿a quién? o me traes plata eh, una bochita ¿pero a quién? no entendí le dijeron a una, a mi bocha ah, la estuvieron apretando sí, sí la apretaron no sé bien quién es pero bueno, lo que me contó es que la apretaron y le dijeron o me traes la plata que me debes o me traes información o me debes la plata que me traes de lana y de Ryan ah, pa la papa bueno, antes de esto yo estuve atento a la jugada ¿qué pasó? yo vi que fue, se hizo la boluda me dijo uh, esta mirá es copa era el aburo mío fue, se le puso a hablar le sacó un número de teléfono y se fue sí medio raro, ¿viste? cuestión que después de un buen rato charlando y todo se me se me declaró y me contó todo esto sí, sí y yo me hice el re pelotudo ¿viste? como queriendo ayudar y pero conoces algo de esta tal lana y este tal Ryan no sé qué mierda y me dice sí, a lana la conozco pero este tal Ryan no sé ni quién mierda es me dice sí, sí así que no sé quién carajo está queriendo tratar de sacar información sobre Ryan pero saben que anda con la muchachita esta y lo andan buscando ok ok bancame que voy a llamar a Ryan entonces vamos a juntarnos ya en el río a que tenemos una secuencia que hablar ¿qué pasó? además de todo y Ryan me estuvo llamando a ver para ¿pasó algo? no lo sé bancame que le hable me rá y me tío roto coronapyrus ¿qué onda compañero? ¿todo tranquilo? todo perfecto a los hibishibili lo verdad ¿vos? sí, sí vendiendo brownies lo que quedaban ah, no sabía que quedó ¿qué onda? ¿qué? no puedo hacer nada que pasó una moto una gente por aquí más carada cerca donde estoy vendiendo y cuidad cargo plata encima cuidado, cuidado yo estoy en el Conce trabajando estamos tres personas acá yo Salgi y Arco así que nada ¿por qué me había llamado? no te había atendido porque estaba tuneando ¿viste? y no podía atender se me olvidó ya ah lo más importante es que que ya está la plata ¿me entiendes? pero bueno tú no estuviste ayer por allá en la casa de Juanita en la mañana que estaban haciendo las empanadas entonces claro, claro para decir la plata y las empanadas para cuadrar eso ah, o sea la de eso que yo sé que yo no estuve ajá ok, entonces vamos a hacer una cosa a ver, Tite ahora yo ya le dije a todos los pibes que se vistan porque me acaba de dar una información importante acá del arco vamos todos arriba que tenemos que hablar un par de cuestiones ¿podés? y también hay otra cosa que que tengo que decirte a ver, decímela decime por acá no, bueno yo te digo ya cuando nos veamos en la casa ok, dale, dale perfecto va, va andar solo acuérdate sí, sí che, ¿cómo hacemos la cuestión esta de la radio? viste que ya no anda más vos decides meternos con el pulsar para hablar ahí en la de Discord porque dicen ah, ok, dale vamos a hacer eso ya, ya me meto voy ojo lo que hablamos ahí, eh vamos a usarla como la radio normal ok me van que me gente que estoy entrando en la radio porque hoy no anda la radio IC viste, esa es la que apretas el botoncito en el juego no anda entonces vamos a tener que usar Discord para estar communication 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 pra-ta-pa-pe-pa-pi-pa-ki-cai-tion oh, 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 oh mmm, ¿cómo era la cuestión? acá radio 1 perfecto perfecto eh, como mierda ponía el pulsar para hablar creo que era ajuste de usuario voz y video pulsar para hablar padre tan fácil como es la cuestión se cuenta sola se cuestiona sola la cuestión hola, hola, hola ¿me escuchás? hola, hola escuchame perfecto dirigí yo te tiro una data por si no sabes ahora, rápido decime, decime decime, decime decime el Discord tenés que hablar en el juego siempre es como la radio ¿ok? apretás el botón de hablar y apretás el botón para hablar al mismo tiempo al mismo tiempo porque vos estás roleando porque estás hablando por una radio si alguien se muere se mutea el Discord así todo el tiempo listo, listo listo bueno, vámonos ¿aquí para el barrio? si, si así que vamos a llegar hacia acá tengo una moto acá ¿por qué lo dejaba pelar el amor, no? estás en las últimas, compatriota avísale ahí si ves a los pibes que hagan lo mismo, eh que se metan a esta radio con el policía para... pero pará una cosa van a ser lo que están en el conocimiento y otra cosa lo que están acá no, no hablo del Salchi y de... bueno, ahora vamos a verlo a Ryan pero bueno me fui dale voy a cambiarme y voy para el barrio dale y que tire ah, creo que se va a... no, que tienen un anuncio uy, que onda ese estaba a secuencia motone talope tienen un anuncio ahí decirle va, o tienen un anuncio yo de que cerré el concept porque no va a haber nadie viste y hay bastante movimiento ah, no si, si no va a quedar nadie y no o sea, va a quedar solamente el que contraté recién pero he jugado dejarlo solo, ¿entendés? vos que decís dejarlo solo y porque tenemos aquí todo el barrio pero por qué, boludo ¿qué pasó? ahora además de lo que te acabo de contar y tenemos que hablar un par de cosas y además tenemos una reunión porque me dijo Ryan que ya estaba la plata de lo de ayer tenemos que hacer una reunión con esa gente y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más me dijo? bueno, y otra cosa más que me olvidé bueno escucha una cosa el tema que es lo que te conté yo eso vamos a hablar entre los tres de momento a ver porque quiero ver terminar de sacar la información que necesito para actuar todo ¿me entende? o nadie que sepa quién carajo lo vamos a ir a buscar entre todos claro, igual no sé upa me crucé a uno con bandana rosa ¿eh? soy yo casi te hago mierda mal bueno no no puedo sacar auto ya fue vamos uy para que me equivoqué estaba yendo a cualquier otro lado bueno voy por el barrio dale anda pero para bueno no 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 estoy ready for the night estoy ready for the night che guarda mira que no ah creo que no andan las casas ¿eh? ah completita háblame mira dime tibú justamente me iban a secuestrar dos tipos bro ah si es donde yo ya estoy cambiado y arco también ¿eh? no sé bro estoy asustado ven y me a buscar no puedo ni manejar los martian los dos uh shit pasamos ubicación ya pasamos pasamos ubicación ya ya barrio 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 me está hablando tibú me dice que está en problema que se bajó a dos tipos que le quisieron secuestrar bueno le paso ubicación acá si 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 decime donde donde estás donde estás donde estás así me seguís uh no me estás contestando eso es un chupacris en la esquina del concert ok dale arranca en la esquina del concert uh no sé cómo decirte encima arranca para el lado de a ver la grulla para que lado estoy en la tienda de ropa arranca para el life invader viste ese la L la L roja si está una cuadra más arriba y más a la izquierda pero es más o menos por ahí o sea va a arrancar para ese lado voy por ahí de bebé dale estoy yendo para ahí eh oh ya estoy pasando por el hospital oh está la gorra ojo yo voy a tener el cielo en la mano para mandame un mensaje así me quedas contacto cerca y te mando a la ubi dale te mando a lo primero que juego te mando a lo que hacen perfecto perfecto si que pasa qué pasó ¿sucedió algo? no nos sacaron la radio por eso estamos andando por acá ah bueno ya perdón me voy entonces ¿qué da la chile? ¿me escuchas? ¿todo bien? mañana parece que se me arreglan todo para que estamos bien ahí chile con toda la emoción el chinicón todavía la imagina te cagaste pará no el pará no el envuelvese por acá amigo que estamos full si me voy chau de pueblo dale dale fué en el hospital si ok entra la radio de la cruz ponete el pulsar para hablar así hablamos por ahí tenemos que estar conectado en la que dice stream on está permitido eh y contame cómo fue la secuencia uy vení subite subite como fue como fue la cuestión vení vamos vamos montate 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 vamos a cambiarme dale dale vamos vamos a la tienda más cercana bueno me copian ahí estás en la radio ajá si perfecto perfecto vamos a la tienda que te acomete eran como dos médicas no cholo lo sabes ah si andaban en ese carrito y se bajan me apuntaron me tenieron ahí subí las manos y en lo que vi que se descuidaron que se estaba bajando el chofer para apuntarme saqué la pistola y pues matear que no me estaba apuntando ya al otro perfecto me monté el carro y salí corriendo estaba metido algún color en específico cargaba un sombrero blanco uno cargaba un sombrero blanco y una camisa blanca de botones y chores negros y el otro era cargaba como una lente de patinaje de hielo de nieve ok con un gorrito negro con un gorrito negro y puede ser que tenía la cara la cara pintada o algo así no, no te quiero me puse nervioso al momento porque eran dos contra mí y bueno chava ok, ok, ok no importa no importa todo estará bien pequeño tiburancina estamos contigo y la familia siempre se protege jajaja y cuando se pierde le dijiste a los muchachos que estábamos acá a Arco le llevaste a decir no me diste tiempo nada que lo llamo ok dejame que lo llamo yo si si uuuh uuuh F chaleco que pelotudo hola bueno igual hola hola ¿me escuchás? si ¿puedes hablar? andate a un lugar donde podes hablar si tranquilo tranquilo ok estamos acá en una cuestión con los muchachos ya todos vestidos y nada te necesitamos por acá así que si no queda más nadie en el conce venite para acá y tiro un anuncio de que de que está cerrado porque tenemos un par de cositas que hacer ey ey copo ¿dónde fueron? ¿me escuchás? no sé yo estoy acá en la puerta todavía Ryan también ah yo tranquilo me pasó un pico y pasó a salir una moto se le fue la la cancha de mañana ¿me escuchaste? si ahora te escucho ahora si ahora si ¿me habías escuchado? no nada ok bueno pintó una cuestión y estamos todos los pibes vestidos y te necesitamos acá con nosotros así que salite el conci si no queda nadie más trabajando ahí avísame así tiro un anuncio de que está cerrado y no va nadie y empezamos con las cuestiones estas que tenemos que hacer está el diri y está el nuevo el saispaghetti ah bueno listo dejalo a los dos trabajando entonces y no cierro el conci venite vos solo acordate vestirte y caerte tranquilo que no te vean y bueno te paso bueno vamos para el barrio vamos para el río dale listo nos vemos un minutito listo chau chau ah para otra cosa ¿me escuchás? ¿me escuchás? ¿me escuchás? si metete a la radio discord a la radio que dice streamon viste metete a esa y ponete pulsar para hablar que estamos todos los pibos ahí porque Nanda la dice excelente listo nos vemos di mucha data me parece di mucha data me parece me parece jaja mira tu bro que yo te quedo haciendo una pregunta que te he visto dos veces con esta chica la pinky príncipe lindo dime ahí vengo la pinky que sabe de ella ¿quién es la pinky? esa ¿qué? ¿cómo? la que rapea ¿qué pasó? arranquen arranquen mientras vamos que estamos en la radio ¿qué pasó? ¿qué sabe de ella? tenemos que ir a hablar al barrio ya mismo bien tengo algo muy importante que contarte y ojo con esos nombres querida yo no sé ¿de quién hablan? una chica que estaba el otro día en el garaje con este niño y y estaba en la cárcel ayer cuando caí presa ¿estaba presa con vos? sí sí y este este loco la fue a buscar y me di cuenta que estaba ahí y le pedí la cola que me traje para la ciudad cuando la estaba buscando a ella que estiró un hombre yo jamás he citado como estabas ahí te contré pero más allá fue imposible no tenía teléfono no tenía radio no tenía nada estaba preso estaba preso ten con el arma en mano por las dudas por si cualquier situación pinta todos tienen pistol ¿no? sí ¿o perdiste otra vez vos? algo eso yo no tengo como 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 querido dale uy va que va que va que va que ahora lo recalzado recuerdan todo ahora aparte ese toque cuando van a hablar en la red tienen que hablar en el jueguito siempre ¿qué jueguito? ah estaban todos retarados estamos pifiando feo muchachos hoy eh vos estás pifiando yo lo expliqué para que no van cagadas sí 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 qué mal que no anda el garage ayer estuvimos pasando todos los autos al garage y ahora no andas me quiero cortar la japilla pero lo puedes agarrar igual no como están complicados ah sí lo sé pero bueno no tenemos nada acá vamos a dentro del bar de la casa bueno me ha gustado la radio un toque ahí está estás activo ah bueno estás escuchando habla por la radio así también te escucha eh sí sí estoy hablando con pichos yo no tengo no tengo arma ¿ah no? no no vos pudiste comprar eso ayer para no perder la costumbre pero o sea hoy puedo conseguir una pero más tarde ok no acá Tibu te puede apretar una esta pinta anda laburando no sé para quién andaba vendiendo brownies cuestión que sí sí quieren que vaya a ver no voy en vez de la misma la pancha ¿está bien o quieren que vaya a escuchar? sí sí en lo que vos quieras no sé con quién está laburando cuestión que perdió un cargamento que le habían dado y bueno qué droga exactamente por eso que cayó en cana bueno esto me lo contó después es muy ayer en la mañana pero ¿y vos cómo la conociste a esta piba que no sé ¿cómo se llama entonces? eh Victoria Victoria ok ¿cómo la conocés? no ella me conoce como una persona que yo trabajo en el concesionario y más que nada eso la conocí en la puerta de la Aro cuando laburaba ahí ok ok y ella no sospecha nada no sabe que van pero nada mirá ¿por qué te explico? tuvimos la conversación sí bueno no sé bueno no sé cómo mierda terminamos hablando del tema de que a ella la habían la apretaron esta gente porque perdió los brownies y le dijeron mira los brownies la misma droga por la que estaba parece que estaba diciendo que cayó exactamente 120 brownies perdió y le dicen o me das la plata o me traes información información de qué le digo me dijeron que le traía información sobre una tal Ana y un tal Ryan creo que es que me dijeron que es el novio ¿estás hablando por radio? bien perfecto ok ok ¿y qué más? y bueno me sorprendió mucho ¿por qué carajo le están pidiendo información tuya? y hay que saber quién quién es el que le está pidiendo esa información y le empezó a preguntar a él si conocía algo de una de estas dos personas ¿viste? sí sí onda como una conversación normal y bueno resulta que lo único que sabe es algo de Lana que trabaja con ella pero recién ayer consiguió su número telefónico ok pero le te dijo si le llegó a contar alguna data de Ryan ya está juntando la plata pero pará ¿y por qué te contó esta voz? ella sabe que vos conocés a Ryan ¿me escuchás a mí? sí sí te escuchamos ¿vos me escuchás a mí? ¿me escuchás a mí? yo te escucho ¿vos me escuchás? ¿pero me escuchás por la radio? hola hola ¿me escuchás? sí él la apagó la radio bro no está hablando por radio porque no sé no sé che pero apagaste la radio estábamos hablando todos por ahí y porque estaban todos hablando no importa no la tenés que apagar amigo pulsar para hablar y listo pero escucha todo es un quilombo no no si estamos nosotros nomás somos los cuatro que tenemos que escucharnos listo no porque esto que queda acá ok ok me está escuchando ¿pero por qué que queda acá si tampoco hay información tan clasificada o sea lo podemos saber los miembros somos todos de confianza acá 500 metros como ustedes quieran yo te lo cuento porque es algo que ando buscando de Ryan ok y ella ¿por qué te lo contó vos? o sea ¿cómo sabía que vos tenías algún lazo con Ryan por así decirlo? no sabe me lo contó porque salió el tema porque yo estuve cuando cayó en cana porque la estaba llevando en moto y nos paró la policía nos cachearon pum para adentro eso no tenía nada por suerte sí y me contó toda la secuencia que estaba en un quilombo que debía plata y ahí empecé a indagar a ver qué onda ¿de dónde y te llevó y te llevó a contar si llevó a repartir algo de información al menos de Ryan o de Lana ¿qué tal? me dijo que lo único que conoce es de Lana que es compañera del trabajo pero recién ayer consiguió el número de teléfono así que no sabe nada y Ryan no sabe ni quién es ok ok pero mira la primera vez que yo vi a la mujer esa la vi contigo papi que estamos en el garaje ese que está cerca en la bomba y grove si te acuerdas no me acuerdo que estábamos ¿cómo es esta piba? ¿cómo se viste? color de pelo peinado medio peinado medio villera ¿pelo rosa tiene? ¿una trencita para atrás? es la que yo te vi cuando vos estabas ahí por la jodita de la fiesta de lo y frase esa? o algo así te vi por una jodita con ella no no fui ninguna jodita con ella entonces no entonces me equivoqué esa fue la primera vez que la vi y no me acuerdo ni si yo tenía máscara en ese momento a vos no a vos cuando te vio te vio todo el tiempo con máscara y jamás te dije tu nombre siempre dije amigo no sabe quién sos a vos no te conocía a mí que ven acompáñame para acá acompáñame por favor vamos para los culos vamos para los culos vamos para los culos y yo o sea tipo media zorrona si no me gustó ¿me entiendes? yo le dije no no o sea ve tú ¿qué tal? a todas estas o sea le digo o sea ve para allá y pendiente pues que te pueden violar por ahí o sea una cárcel y la dicha y porque no me dio las tú y se me puso intensa y que me la violara y se le regaló tu guacha que me la cogiera ahí y en eso llegó lana pues por eso también me estaba controlando y este sí también cayó presa ahí bueno nunca tuve más nunca nunca anduve sin más que en ese momento también no no por eso a vos no te conoces una data que me tiró que es lo que hace mucho de cómo consiguió el laburo se chamulla a los loquitos para que les suelten información y por no le da más bola o sea que yo no dije ni una palabra de mí sabe que yo trabajé con sus narices o sea que prácticamente te tiró la data de lo que te quiere hacer a vos en la cara y vos te seguís juntando con ella si yo no me lo hubiese dicho pelotudo y yo no puedo decir nada tampoco no soy pelotudo igual me sirve mucho ¿por qué? ¿por qué me sirve? porque quiero saber quién carajo quiere saber algo de Ryan claro claro ok bueno una data que me tiró es que se juntaron en el techo del agro en el techo del agro what the fuck me hablaron ¿me escuchan no? ¿qué tal? sí sí digo lo que dije recién ¿me escucharon? sí sí bien esa fue la única data que me tiró y yo sé que hay el auto en el que se mueven los locos pero no tengo la patente no vi nada no vi ni el chabón una vez lo vi sin máscara creo que yo sé quién es porque lo vi varias veces en agro pero más que eso no tengo por eso la información que tengo y lo que andan buscando de vos no sé por qué mierda sí sí ok y qué entonces lo que tenías vos para contar no eso que la chica estaba loca y quería o sea pues igual que le pregunté cuando veníamos en camino a él por ella porque o sea justamente lo que él dijo ya yo lo sabía pues por parte de Lana que lo indagaba porque estaba pidiéndole que saliéramos tipo y que hiciéramos una cita doble o sea esta niña o sea lo que vos querías decir era justo lo que también estaba diciendo él ajá justamente justo por eso estén pillos los dos vos pensá que si yo no te conozco a vos y me ponen un fierro en la cabeza y me dicen traes mi información de esto porque te boleteo yo voy a hacer lo posible para que no me duelen la cabeza obvio pero ya la pillé la pillé con eso que no es lo que le convenió porque se va a conseguir más problemas cuando yo siempre siento el re pelotudo como que no los conozco a ustedes porque la verdad es que ustedes lo viven con máscara y no saben igual vos acordate siempre me llaman Ryan bro también yo no te llamé Ryan mira te acordás el día que estábamos eso queda en la universidad que está por allá por o sea al west de Banco Central la universidad quien te llamó Ryan sin bandana digo con bandana eh principio aquí y otra persona que no me acuerdo quién era cuando andábamos que estábamos freestyleando ahí que había un poco de gente que yo ni siquiera cargaba los colores y todo me llamaron Ryan ahí también estaba sin máscara pelotudo si te salía a correr bueno pero no me llamen no me llamen por mi nombre o sea por más que andes sin máscara porque yo me presento ante otra gente con nombres distintos ¿me entiendes? igual me rescaté porque te dije una sola vez Ryan me cambiaste el nombre ese fue en el hospital ese fue en el hospital claro ahí me rescaté igual sí ahí me rescaté creo que fue ahí fue la única vez que te dije Ryan después creo que ni te llamé pero cuando la única vez que te dije Ryan y hoy que te viene Ryan yo me hice el pelotudo como que estaba flasheando porque recién me despertaba en el hospital oh estoy re drogado entonces vos quién so le dije ok ok pero para entonces la data los dos tenían la misma data más o menos o los dos querían contar lo mismo o hay algo que eh lo único que sé es que que la anda la anda queriendo buscar información de vos no sé por qué mierda y no sé quién de mí no de tío ah perfecto ok bueno otra cosa otro punto si no hay nada más que hablar vos Ryan no tenés nada que decir oye a eso solo no eso que que o sea justamente lo del se me anticipó por eso le venía preguntando a la moto porque Lana me había contado todo eso que nos estaba investigando que nos venía investigando que tal o sea Lana te contó Lana era tu chica eso para eso desde cuando y Lana te contó que la estaban investigando y ella como se dio cuenta o sea porque linda haga por lo intensa que es la chica con lo de que hagamos la cita esa que salgamos eso eso cuando fue con Ryan con Ryan eso fue ayer mentira ok a qué hora a qué hora fue ayer a qué hora fue antes de las 9 de la mañana onda antes vos ya te veías de dormir después de lo del arma fue que estabas en la gru no sé digamos 6, 6, 5 de la mañana no esto fue a las 9 de la mañana cuando me lo contó que ahí la pillé ahora igual voy a hablar con ella de vuelta así tomar el repelotudo obviamente a ver qué consigo ok por qué no con otra secuencia a esta misma chama nos cambiamos los colores y todo claro y la interroguemos uuuh es buena esa es buena interrogarla a ver qué sí, sí me gusta nos vestimos todos de negro o de verde de verde de verde y que hable a alguien que casi nunca hable por lo menos tú yo no hablo pero ni en pedo sí ni yo tampoco no pero somos bueno Sanchi tampoco que yo tampoco listo yo puedo hablar si quieren no pasa nada no, uno no te conoce pero vos decís que lo mejor igual por qué hablar si no la voz igual no se conoce o sea literalmente puede hablar cualquiera hablo yo hablo yo bueno quieren que intente igual sacar algo más por las buenas o quieren ir de esa manera directamente ¿cómo? quieren que intente indagar por las buenas no, no por la buena no vamos a tratar de meterle presión porque por la buena al no estar nerviosa ni nada primero que va a sospechar de vos porque quién sos para indagar de eso si vos supuestamente no conocés ni a Ryan ni a Alana no, pero yo de qué manera voy a indagar yo a ver sobre el bienestar de ella las personas me chupan un huevo es más fácil hacer la corta secuestrarla y decirle che que nos llegó la data de que ah no, no igual no, pará si hacemos eso estamos mandando a frente a Ryan a Alana comprometiéndola con nosotros o sea ya como que estamos dejando claro que andan en algo delictivo ¿entendés? o sea habría que ver bien qué le decimos la quedo pero escúchame escúchame si te escucho si haces eso la única persona que sabe que ella realmente nos tiene que investigar soy yo es verdad igual podemos ver que sabe no, no y le podemos si no secuestrarla como un secuestro normal le quitamos el celo y le sacamos info ella no tiene por qué saber que le estamos sacando info y por lo menos alguna charla podemos encontrar en su teléfono de quién son las últimas personas con las que se habló ¿entendés? y algo quizás podemos sacar de ahí a Alana también le podemos sacar información a ver qué sabe ella ya que trabaja en la groucha pero vos decís a Alana secuestrarla o le hacemos una reunióncita permiso ¿puedo tirar una idea? vos que decís sí, obviamente Pichu que creo que igual así todos podemos secuestrarla y hacer que no se acuerde de nada también y de esa forma no sabás saber que le pedimos información a esa persona no sabés qué clase de herida va a tener qué mierda va a saber y qué no claro no sabés si te está mintiendo o no quizás no no, pero digo por el tema de la duda de que no, pasamos cambiando los colores pasamos cambiando los colores vamos todo de verde va, no, de verde no de otro color escuchame una cosa sí, 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 verde amarillo 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 sí, sí, sí estoy de amarillo bueno, escúchenme pará pero ustedes son conscientes ¿no? que la única persona que sabe la única persona que está al tanto de esto soy yo y que si hacemos esto me pueden llegar a matar no, no, no pero exacto nosotros no vamos si nos va a escapar nada de decir che, quién es Lange no, nosotros lo único que vamos a hacer un secuestro normal vamos a revisar el teléfono revisar el teléfono y ella si hace una pregunta no se le contesta y listo se le dice cerrá el orto acá la pregunta la hacemos nosotros ¡pum! patan a concha está todo piola para mí para mí hay que recibir la plata no, hay que recibir la plata ¿qué cabos sueltos? si vamos a estar con un color distinto vamos a estar va, no sé o sea ¿qué opinan ustedes muchachos? capaz que acá este está muy casado y no le quiere hacer daño a su prometida no, no es por hacerle daño sino por cagar todo lo que estoy laburando claro, claro para mí es darle un día a ver qué mierda hace si no busca información es sacar la información de quién carajo la mandó si ya le empieza si le habla lana de vuelta ahí me avisé y la hacemos cagar si me hace caso a lo que le dije de no meterse en eso porque va a tener problemas con más gente tirándose la de la buena onda del lado de la parejita como dice que salió de 10 que se comió todo el cuento no creería necesario porque esto se saca por las buenas por confianza y va a servir mucho más que me diga toda la verdad a mí y listo ¿por qué? porque en la mínima boluda me va a contar todo ¿se entiende? porque no sabemos qué más sabe ¿me entendés? lo único que sé que sabe es esto después no sé qué más sabe y de quién por eso digo vamos a hacer un error primero vamos juntando con lana a ver qué sacamos de ahí si nos da un indicio para poder sacarle más data a la chica que vos decías hacemos lo que hayamos dicho ¿qué les parece? depende de eso depende de los que nos den por allá exacto depende de los que nos digan exacto pero igual estaría bueno estaría bueno agarrarle no, no, no no vas a ver nada es más literalmente ustedes no hablen ni la boca yo voy a agarrarle y voy a decir que mira, me estás llamando consulta y agarrarra el rancho jefe te echan patitas a la calle y agarrar a los dos a ver, a ver, a ver qué dice a ver qué dice el putito pollerita pollerita Martínez mira, no habla no, lo cambiaron como antes tiempos antiguos no, no se escucha no, no se escucha lo que dice no habla por la radio botón botón estoy en el depósito yo decime ah, mirá viste si sacó la pochera se cortó la pocherita se le ve las nalgas ahora dale, dale ahora nos vemos tranqui vas y vas a poner el coso de pancha en el conces vas a poner vas a ir para el concesionario estás viendo eso el decile que no vamos a estar en el concesionario sabes pastamente decile que le vas a hacer probar tu pancho sin pan con salsa blanca bueno, ahora avisame cualquier cosa si yo ya termino acá en el depósito de hacer un par de cositas y ya estoy libre en un ratito si vas a ir para el conces fijate que está bien con los chicos preguntales y ponle el cartón y no pasa nada cualquier cosita chiflame que me voy a capaz marco tiene novia marco tiene novia marco tiene novia le gusta la chica le gusta la chica le gusta la chica tremendo trolo compa pará tiene novia tiene novia pará inútil me escuchan perfecto a salir a cazar muchachos no tiene que haber ni un solo error me oyen tiene que salir pipí cucu primero el pipí pero escuchenme luego jugu me escuchan te escuchamos a la perfección rey personas lindas yo propongo hablar lindura propongo hablar con lana a ver que nos puede llegar a decir lo que yo tengo pensado es si desde que yo hablé ayer a la mañana hasta hoy no intentó sacar ningún tipo de información entendió las cosas si no entendió la hago cagar yo mismo ya va pero tú le dije no buscar información de mí o cómo no le dije cómo le dije mira te doy mi punto de vista cómo deberías de hacer las cosas vos te estás metiendo con gente pesada ¿sabés quiénes son? los que te quedas con los que laburás no ¿sabés por qué mierda te pide información de alguien? ¿sabés sacar información de alguien? sí pero es mi compañera de trabajo y quiero ver qué puedo hacer bueno mira eh a ver ¿qué podés llegar a hacer? ¿sabés de cuánto es la deuda más o menos? le digo haciéndome estúpido pero mal eh no no sé me tienen que decir bueno vos estás laburando con gente pesada me dijiste bueno yo sinceramente no sé a quién carajo te mandaron a investigar pero si esta gente pesada te manda a investigar a alguien debe ser por algo tenemos mucho cuidado por favor ella trabaja en la bro me dijiste sí y no será bueno Paquito descartado no creo que Paquito mande a obviamente haciéndome el lindo aunque puede ser si total Paquito está todo bien conmigo pero Paquito no sabe quién es Ryan y tampoco sabe quién es Ana muy bien porque es una nueva empleada yo creo que sí lo sabe yo creo que sí yo creo que sí sabe quién soy yo sabe quién es mi compañero aquí a la izquierda y sabe quién es usted sabe quiénes somos todos Paquito olvídate eso es algo que mira eso es algo que que o sea que yo lo pensé en algún momento que a ver marico quizás yo porque pienso mal y por ahí dicen piensa mal y acertarás pero te acuerdas que yo varias veces te llegué a la gente de la Groucho esa es que no Kaiser creo que se llama sí bueno este esa hizo una jugada muy rara vos te acordás no cuando mataron al amigo de Copo te acordás a ver cuéntame el día no sé ni agregar gente pero por qué ahí está no sé que cuestión que los chabones que habían sido lo encañonó para llevarnos ¿te acordás? para hacerlo cagar y ya lo salvó ¿te acordás de eso? en la esquina en la esquina en la esquina bueno al de Amarillo ella ella cagó a los propios del Arollo ajá por eso por eso yo siempre pensaba en tipo que detrás de esa Groucho se mueve algo que este hombre Paquito no está yo no sé por qué cagó a la propia Groucho no está consciente